¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo con el gameplay más esperado del canal. Tras el vídeo de las peores portadas de videojuegos parte 3, pues Raon dijo que votaréis a qué juego queríais que jugar a Pimpinelo, ¿no? Y bueno, a día de hoy viernes he recogido los datos que hay y voy a leerlos, ¿no? A ver, 180, dos votos. Automanía, un voto. Butragueño, un voto. Dead Sword, un voto. Ustler, dos votos. Joe Blade, dos votos. Klax, dos votos. Transformers, seis votos. Penetrator, 17 votos. X-Man, innumerables. Ha ganado X-Man. Así que, ¡vamos a ello! Bueno amigos, pues aquí estamos. Este juego va a haber que censurarlo, ¿no? Porque, uff, mirad los píxeles. Madre mía. En fin, hay que censurarlo por si acaso, porque a mí me gusta mucho nuestro canal y no quiero llevarme un strike, ¿ok? Así que, bueno, venga. Al lío. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ay. ¿Qué lleva ahí ese tío? ¡Ay señor! Bueno, venga, vamos. Vale, pues aquí tenemos a un chaval que va con un sombrero y lleva... no sé, lleva algo ahí delante, ¿no? No sé exactamente qué es lo que lleva el chaval ahí. Y nos sigue un enemigo tan temible como unas tijeras. Vale. Se trata de darle esquinazo y luego correr y llegar al punto... al punto rosa. Bueno, vamos a imaginar que es una puerta rosa, ¿no? La puerta donde se encuentra la... la chica, esperándonos. Que por cierto, oye, la tijera esta... oye, esto va rapidísimo. No, 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 no. Me vaya... oye, que me va a alcanzar. No, 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 que estoy aquí. Bueno, pues me ha alcanzado. Venga, vamos. Segundo intento. Tenemos tres vidas. Vale, pues... vamos a ver. Creo que se trata es ver cómo darle esquinazo, ¿no? Pues ahora me he encontrado. Nada, no hay forma, chicos. A ver, este juego tiene una dificultad un poco random, ¿verdad? Porque en realidad es ocultarse. A ver, este es el mapa que hicimos antes, ¿no? La primera vez que nos mataron. Creo que si nos poníamos aquí no nos veía. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente. Muy bien, pues ya le hemos descubierto el truco a este mapa. Ahora lo que tenemos que procurar es llegar... Antes que las tijeras. Las tijeras van muy, muy, muy rápido. Y esto estará calculado para que llegue antes que nosotros y que nos tengamos que esconder en otro sitio, evidentemente. Pero bueno, vamos a intentar llegar antes. Ah, sí, vamos a llegar, vamos a llegar. A ver, ¿qué nos ha esperado? ¡Ay, Dios! ¿Esto qué es? Esto hay que darle rápido, ¿no? Venga, vamos, 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 tú puedes, campeón, campeón, campeón. ¡Campeón, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Tú puedes, tú puedes! ¿Y por qué explotan? Bueno, pues... Otra vez igual. En la escena anterior estará censurada, ¿no? Pero bueno... A ver cómo monto el vídeo para que no tenga ningún problema con YouTube. Vale, a ver... ¿La tijera se ha despistado? ¡Ay, me ha visto! Última vida. Desearme suerte. Aquí creo que se puede hacer. Este es el mapa que... El único mapa que hemos conseguido superar, ¿no? Pues venga, vamos a hacer lo mismo. Espérate. Que ha cambiado de patrón, ¿no? Sí, ha cambiado de patrón. Eso... ¿Eso qué es? ¿Son unas esposas o...? Las tijeras, sí. Evidentemente que son unas tijeras. Pero lo otro... Creo recordar que en la portada esa tan horrible había una especie de cangrejo, ¿no? Con pinzas así. ¡Muaca, muaca! Eso será la dentadura. ¡Joder! Esa dentadura, no sé, da la impresión de que le faltan unos pocos dientes. Bueno, me he puesto aquí para ver si aquí cuela. Si no, pues... Pues nada, esto parece que hay que aprenderse los mapas y punto. No tienen más dificultad. Oiga, que se escapan otra vez. Pero, chico, ¿todavía no estás contento? Bueno, chicos, en vista del fiasco que ha sido X-Man, he decidido jugar el segundo juego más votado, al Penetrator. Es que menudo juego me habéis dicho. Qué increíble. Bueno, esto es... Estos son los espermatozoides, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Seguimos en el mismo juego? Pene, venga, hombre, ya. Vaya, vaya, vaya. Es que vaya a que juego me elegís, ¿no? Es que, ¿os veáis? Si estás sirena, por Dios. Venga. La letra S, tu dice, Gold Sirens. Ok. Bueno, vamos al lío. A ver si ofrezco una partida linda porque hace años que no juego a esto. Sí, vamos. Misiles y hacia adelante disparo. Bueno, primero, a ver si le doy algo. He estado cerca. A ver, el juego se ve muy simple, pero no es tan fácil como parece, os lo aseguro. O lo aseguro. Aparte, los juegos, ya sabéis, los juegos de aquella época eran muy difíciles por el hecho de que eran juegos muy cortos, ¿no? Y a ver si te gastas dinero en un juego que te terminas en minutos, porque estamos hablando de juegos muy cortos. Había juegos que te podías... ¡Mierda! Y a juegos que te podías pasar en media hora, ¿no? Bueno, media hora. Menos también. Soy muy optimista. Media hora, digo. A ver, pero había juegos que eran largos, ¿no? Pero la mayoría no era el caso, ¿no? Salvo los que eran de aventura, que tenían tropecientas pantallas y que te hacía falta un mapa para poder jugarlo. Pero estos juegos que son así, en plan arcade, de hecho, este juego está... Es una adaptación de una recreativa que se llama así. Es decir, no se le ocurrió a nadie de espectro. No, es un juego que se llama Penetrator. ¡Qué risa, no, no! Que había un juego original de arcade, como la que tengo ahí atrás, que se llamaba Penetrator. Ahí va, nivel 3. Nivel tercero, muy bien. Uy, 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 uy. Esto sin que me acuerdo. Esto era... Esto sí que era difícil. Porque tenías que tener un teaming tremendo. Vale, he caído en lo más básico. O sea, esto tengo que ir muy adelantado. A ver, si me pego mucho abajo... Ahora me he quedado otra vez atrás. Si me pego mucho abajo, como nada más puedo disparar dos bombas a la vez... Si me pego mucho abajo y estoy tocando el suelo, puedo disparar a todas las que me dé la gana. ¿No? Efectivamente. Ay, pero ahí me queda buen día. De aquí no voy a pasar, chicos. Lo siento por vosotros. También lo siento por mí. Pero bueno, han sido dos gameplays cortitos. Porque, ya os digo, los juegos de aquel entonces partida eran cortísimas. Ya aparte de la duración, porque solían ser cortas. Todo siempre dependiendo del juego, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bien. Bueno, pues a ver. Esto es más difícil todavía. No, no me he disparado de frente. ¿Por qué? Bueno, pues este ha sido Penetrator y el otro ha sido PIN PIN. Me cago en tu padre le quería poner PIN PIN. Y lo PIN PIN suena a eso, a PIN PIN. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el gameplay. Si os ha gustado, pues dadle a like. Suscribiros que es gratis. Hasta luego, como dice Traum. Y bueno, habrá una cuarta parte de portadas de videojuegos. Y no sé si Traum me ha obligado otra vez a jugar a uno de estos juegos, ¿no? A ver, este juego me gusta. El segundo me gusta. Me gusta este tipo de juegos. El primero, ¿no? El primero es horrible, ¿no? Pero con este puedes pasar muy buenos momentos. Una partida corta, llega al tercer nivel. No sé cuántos tendrá, pero es un juego de habilidad y por lo tanto me gusta mucho, ¿no? Así que bueno, chicos, hasta luego.